Muy buenas noches, aquí estamos transmitiendo desde la final de Santo Domingo a Texas 2011. Y para más filmas de T. Pajaros, estamos aquí con Jackie Lange, una de las artistas, o mejor dicho, de las personas que protagonizó nuestro documental que es el reno, obviamente, Everybody, Toditos, y que también ha sido una de las mejores vestidas catalogadas en la pasada alfombra de la diversidad por la inauguración del festival. Shakira, ¿cómo te sientes esta noche? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Shakira, una pregunta. ¿Estabas nerviosa cuando estaban grabando durante el documental? Realmente, al principio sí, pero después, como que todo fue muy natural, y como que Mercedes era una persona que es como mi madre y mi padre a la vez. Porque, acuérdate que no te dejen Mercedes, Mercedes Mercedes, pero su nombre de mujer es... Ay, que no te... Este mismo, yo la maquillé la primera vez. ¿Cuántas rendes? ¿Cuántas rendes? ¿En Canadá? Sí. Yo la tranquilizé, yo se maquillé. Y aquí era algo que me llamó la atención del documental. Fue un comentario que tú hiciste, donde decías que la comunidad trans tenía particularidades diferentes a la comunidad GTH. ¿Qué? Trans y HCH. ¿Fueron los nervios o qué? O la T de GTH no es trans? Bueno, ni bien, no dice en pedazos, pero no sé qué yo diría, porque había muchas cosas que tenían que cambiar. Aunque quizás yo dije que había una diferente diversidad de algo así. Exacto. Bueno, fueron los nervios. Shakira, estás formosa. Tu vestido, ¿quién? El diseñador, ¿quién es? Este es un vestido que ganó en los años Oscar el año pasado. Bueno, muy bella Shakira, yo no pude lucir mi vestuario, no porque la modista me la haya hecho mal, sino porque me la hizo tarde. Gracias a la pregunta, Shakira, ¿cuánto fue que tú cobraste la primera vez que te fuiste con un tío? Lo dijiste en el documental, pero no sé qué te dio el hombre ese que negoció a quién, para que le sentiste feliz. Ay, yo no me acuerdo ahora, realmente, porque era, o sea, la diferencia de ella que decía es que si, cuando yo tenía que ganarme 4 mil pesos en un mes, y un cliente me daba a mí 6 mil, 7 mil pesos en una noche, o sea, o 2 mil, yo estaba ganando suficientemente, ¿me entiendes? Señora, aquí se suma a Dominic Rincón, el hermano Lemelo de Limpa-Sinamo, con su glamour y su arte, muy atacado, pero tiene que enfocarme en mí, yo sé que estoy mal. Muy atacado en las redes sociales, también por envidiosos, que les gusta hablar sin tener más nada que hacer. Y simplemente le dieron un poquito más de fama, fama que ya le han dado telepasta y que se ha ganado. ¿Qué tú puedes, con tu glamour y tu arte, no puedes decir glamourosa? Sí, muy buenas noches. Realmente, esas cosas, en la altura pública podemos estar ya acostumbrados a que el mundo está dividido en dos plazas de personas. Los que me quieren matar y los que se pueden cortar. Pero volviendo a casa, ¿de quién me diste el corazón? Bueno, de una amiga de un rombo. Y del cintel. Sí, del cintel, sí, pero de una revista que ganó y la que ha pasado en los premios Pocah, por el mejor vestido de la noche. ¿Estilismo? Eh, lo que gusta. ¡Qué bella! Ya ustedes saben, para contrataciones, quienes quieren lucir el estirismo de Shakira, su teléfono es, tú me los pides por correo, yo te lo mando. Y ella es casada, y después hay problema. Después hay problema. Es bien sabido que tú, en las últimas alfombras y actividades de la comunidad, siempre que estás bien puesta, ¿quién te asesora? Bueno, me asesora, como en la misma pública, la misma gente me ofrecia, que bien te ve, que no te sientes, o todo lo demás. Entonces eso como que te da como un reto, para que la llame. Te motiva. ¿Verdad? Excelente. Bueno, nada, aquí Shakira, vicepresidenta de Transa, Transa, siempre amiga, una mujer elegante, glamorosa, ahora actriz o expositora, a ver si no hay realidad. Yo siempre ha sido actriz. Ah, lo que me gustaría que yo no le había dado una oportunidad. ¿Qué actriz por el color? A verdad, ella es actriz, pero porno, ahora está incursionando en el mundo de los documentales. Ya la veremos en el próximo aufe, esterilizando una dramática historia, Shakira en el País de las Maravillas. Y continuamos con Teleparo y vamos a que Shakira modele su espectacular vestido, para que el público pueda apreciarlo. Bellísimo, un aplauso. El pequeño cruce. Un aplauso.